Continuamos trabajando en las avenidas, en este caso Monseñor de Andréa, entre Centenario y Tambor de Tacuarí, una obra que realmente hubo que hacer saneamientos también para que funcionen correctamente y que le dé sustento a toda la base para que después cuando hagamos la carpeta asfáltica esté la superficie en condiciones de transitar. Cosa que no se daba en su momento cuando se hizo el empedrado. Resuelto este tema, ahora estamos terminando con la última capa de asfalto en este tramo de avenida que es tan importante para la conectividad de todos los vecinos de posada. ¿Cuántas obras se están realizando en la ciudad? En realidad tenemos varias obras por toda la ciudad y en toda la provincia. La idea es siempre seguir trabajando en función de prioridades que vamos marcando en la necesidad de primero resolver la parte de saneamiento y después continuar con los trabajos posteriores de cordón cuneta, paquete estructural y lo que es la carpeta asfáltica por último. ¿Cuáles son las prioridades que están quedando? No, hay muchas, hay muchas. Principalmente lo que es tema saneamiento en la ciudad de posada, hay muchas tareas pendientes que vamos a continuar trabajando. Y bueno, en la medida que se van habilitando las avenidas, reubicando a la gente que en algún momento estaban ocupando estos espacios, nosotros vamos ya y empezamos a trabajar en esas avenidas. Bueno, son avenidas realmente importantes en cuanto a la conectividad, desde y hacia el centro, ¿no? Sí, son todas avenidas importantes. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos también trabajando en la avenida Ituzangó, que va entre lo que es Monseñor D'Andrea y Jauretche, que es un tramo donde estaba en parte intrusada, se hizo la obra de saneamiento de la chancha, y bueno, ya resuelto el tema de la reubicación de la gente, procedimos a trabajar nosotros con las obras que corresponden. Ingeniero, ¿sigue siendo prioridad para la realidad iluminar las calles? Sí, la prioridad es siempre para dar seguridad a todos los vecinos de la ciudad. Estamos trabajando en forma conjunta con ENSA también, porque ENSA está haciendo mucho trabajo de iluminación en varios sectores también, no es solamente vialidad, tenemos que dejar en claro este tema, ¿no es cierto? Que es un trabajo en conjunto y bueno, nosotros desde lo que podemos hacer con nuestra pequeña estructura de iluminación, lo vamos haciendo y colaborando con los diferentes barrios. Ingeniero, por otro lado, ¿está pensando ya en su gabinete para la municipalidad? No es tanto el gabinete en sí, sino la planificación de los trabajos que hay que hacer en el municipio, y en eso estamos siempre atentos y haciendo reuniones con colaboradores que me permiten un poquito avanzar con muchas ideas que hemos propuesto en la campaña y que queremos llevar adelante en y bien a su mamá. ¿En cuanto al deporte? ¿Cuál es el presupuesto que se va a tener que tratar dentro de poco? Lo que va a ser el presupuesto 2020, ¿cómo lo está viendo? ¿Lo llamó la posada para trabajar? No, con respecto al presupuesto municipal, no. Yo estoy trabajando en el provincial todavía que me corresponde. Es decir, nosotros el 17 de septiembre tenemos que poner en la Cámara el presupuesto de la provincia de lo que respecta a la gestión de vialidad provincial para el 2020, y en la cual hemos conversado con las autoridades, como nuestro gobernador y la autoridad electa también, para diagramar este presupuesto para que sea tratado en Cámara. ¿Ahora cómo se trabaja en ese sentido? Porque se armó un presupuesto con un dólar a 40, 45 y hoy está casi 62. Bueno, eso seguramente en algún momento también habrá que reajustarse, también hay que tener en consideración que también hay medidas económicas a nivel nacional que van a ir en detrimento de la coparticipación. O sea, hay un montón de ajustes seguramente que vamos a tener que ir reviendo con el transcurrir del tiempo o del ejercicio 2020, ¿no es cierto? Ahora, es todas estimaciones que estamos llevando adelante en función de lo que hoy dispone la provincia para poner a disposición de las obras o de los servicios que deben brindar a todos los ciudadanos de la provincia. Hablando en materia deportiva, ingeniero, ustedes vienen trazando bastantes planes en cuanto al deporte, apoyando al deporte en la provincia. ¿Cómo vienen los trabajos en el CEPAR con la pista de atletismo? Bueno, venimos muy bien. Ya hemos terminado en lo que respecta a la parte que estábamos comprometidos, en la parte de hacer la pista asfaltada, con todos los condicionamientos de la empresa que tiene que hacer la colocación del césped sintético. Así que ya hemos cumplido con eso. Y bueno, estuvimos ayer justamente recorriendo con el ministro de deporte, con Rafa Moretti, viendo otras tareas que serían convenientes ejecutarlas también para que luzca esa pista de atletismo sintética que realmente es una de las obras más importantes que vamos a tener acá en la provincia y en el nordeste. ¡Gracias!